Música Buenas a todos, aquí Movan comentando Bueno pues, seguimos con la guía del reciente vídeo Code Veronica X Y bueno, en el siguiente vídeo lo dejamos introduciendo el emblema al con Bueno, la aleación del emblema al con Que habíamos escaneado y copiado Y bueno, se nos abre una puerta Y estamos aquí investigando Vale, bajamos estos escalones Pasamos por esta pasarela Subimos otra vez las escaleras Y ahora tenemos que intentar evitar el fuego Y como veis hay una caja ahí Pues deberemos de usar esa caja para Para poder pasar Pero de mientras pues Como habéis visto he ido hasta el fondo Pues para coger unas balas Ahora, aquí también Aquí hay unas hierbas Hay que coger todo lo que se pueda Mejor, si no Creo que hay otra aquí también Sí, 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 sí Bueno, vamos a usar uno Sí, eso es Como no se puede coger más Lo he usado Entonces, ahora veis Esta caja Bueno, el objeto este Simplemente con el joystick Sin utilizar ningún botón más El de avanzar Ya tira él Porque si le das a Al desaltar, por ejemplo Pues habéis visto que sube ¿Cómo estoy haciendo? Que menudo gañan estoy hecho Pero bueno, a ver A ver si empuja Vale Mantener Y simplemente es llevar hasta Hasta aquí Casi Eso Eso es Dejamos ahí Y veis Tenemos que tapar de ese fuego Y hacemos lo mismo Pero para la derecha Ahora mismo A ver si Si lo pillo Vale, ya está Y ahora simplemente es Subir Ya está No tiene más misterio Subir Y veis ahí Las dos cajas del mismo color Y luego bajamos Y luego subimos unas escaleras Y después de estas escaleras Pues Aparecerá la secuencia esta De que estamos subiendo unas escaleras Para darle un poco más de misterio Y bueno Habrá que tener cuidado, eh Porque nos puede aparecer cualquier cosa Mira Un zombie Vamos hacia el fondo Allí también Como podéis ver Hay un par de zombies Vamos a intentar esquivarlos Subimos las escaleras Simplemente es para Ahorrar balas Luego voy a tener que volver por ahí Pero Sin más Mira Aquí hay Hay tres perros Seguimos para adelante Algo hay brillando A ver que hostias es Joder No puedes coger más No sé ni que es Bueno Voy a Voy a combinar las balas No tiene sentido Tomar una hierba Ahora Porque Bueno Si siguen así los perritos Pues sí Yo creo que sí Bueno Subimos las escaleras Y entramos a A una mansión Vale Voy a volver Hostia Hostia Pensaba que el perro No subía Me la han jugado A ver si lo pillo Es que no sé que hostias es No sé si me hará falta o no Yo lo cojo por si acaso Prueba marina Ni idea Eso será para Para comprobarlo así Supongo Ya Ya iré mirando A ver De que va A ver si Joder Putos perros Me han enganchado bien Eh Buah Como no coja ninguna hierba Ni nada Ahora entramos en la mansión Y bueno Veis este portón Bastante grande Y a ver Parece que hay Aparente tranquilidad ¿Veis ahí unas balas? ¿No es todo rojo? Pues Pues entramos dentro del mostrador Y las cogemos Todo lo que sea coger balas y demás Aunque Parezca que Que igual vamos sobrados No Al final Nos va a hacer falta Y vamos a terminar con la Con la esta A ver ¿Qué es esto? Pues no me dice nada Con esto Buah Qué asco Cuando vea un baúl Lo tengo que dejar Por narices Y ahora pues Para arriba Salimos de aquí Tiramos para la izquierda De Claire Y subimos las escaleras Y a ver Voy a investigar un poco Me voy para la izquierda A ver qué hay A ver Bueno vamos a Como no me fío De lo que me pueda parecer Pues voy Me combinando las balas Bueno cargando La pistola Pues para Evitar problemas Luego Y bueno entramos Ah mira Powerline Tenemos la opción Ahí como veis Hay un diario secreto Una nota del secretario Y bueno Y aquí Pues simplemente Lead lo que pone Si queréis Lo podéis saltar Si queréis no Yo simplemente Yo lo suelo leer Para enterarme un poco De que va El El hilo De la historia Por eso Tardo un poco más En pasarle página Porque estoy leyendo Vale Cuando terminemos Salimos Archivamos Esto Y esto Siempre que queramos Consultarlo Podemos Mira Veis Otras balas Ahí también Bueno Ahí primero Tenemos La cinta de tinta Que voy a ir al baúl Primero Bueno Puedo coger Las balas Y puedo coger Porque es Sumar a lo que tenemos Ya Vamos al baúl A ver No se puede que no me abra Joder Esto es la hostia Pero si estoy pegado Que si Eso ya lo sé Listo A ver Si consigo abrir El baúl De los recuerdos A ver A ver Vamos a intentar De nuevo Vale Joder No se por qué No me abría Voy a dejar El extintor No lo necesito La prueba Marina También Y Yo creo que por ahora Nada más El manual de juego Igual Ahora cogemos Una cinta De tinta Bueno Las cintas de tinta Creo que son Tres Si Tres Y usamos una En la máquina de escribir Y guardamos Y ya está Así ya vamos Asegurando El progreso Si no Pues Como no guardemos La podemos Lear Vale Esto es la segunda Vez que guardamos Aparecerá un 02 Y te dice Donde estás En el palacio En la habitación Superior Supongo que será Y bueno Vamos a seguir Vamos a investigar Un poco En esta habitación A ver que hay Vale Libros Sin más No tiene nada Nada que Nada importante Vamos a A ver si hay Ah mira Podemos ir al fondo Algo brillando No lo podemos coger Entonces tendremos que mover El El armario Pequeño La cómoda Será Si La cómoda A ver si movemos Eso es como los objetos Que he movido antes El cuadrado Pues ahora A ver que es Ah mira La tarjeta de identificación Que esto nos Nos servirá Pues para Acceder Al ordenador central De De abajo Mira Y otra hierba Tenemos Bien bien Poco a poco No creo que haya Más hierbas Y bueno Que yo Creo Yo creo que no habrá Nada más A ver que dejo Ah la cinta La cinta de tinta La dejo Por si las moscas Porque en si No se para que voy a llevar eso Y la calico También La dejo Yo creo que con la pistola Y la navaja Por ahora Siendo No siendo muy Difícil Pues tampoco Hay dos huecos De pistola Ni puta idea Bueno salimos Por donde hemos entrado Y ahora como tenemos la tarjeta de identificación Como os he comentado Bajamos al Al piso de abajo Y donde hemos cogido las balas antes Pues ahí mismo Había un ordenador No se si os habéis fijado Bueno voy a mirar Antes por aquí arriba A ver que hay Simplemente por curiosidad Está cerrada Va Parece que no Que no hay nada Destacable ahí ¿Veis ahí el ordenador? La pantalla A verle La luz que sale Pues vamos ahí Y bueno Accedemos con la tarjeta de identificación Security lock system is active Vale Tienes que Ah vale Ahora lo que tenemos que hacer es Mirar el Bueno Comprobar Y tenemos que mirar Y ahí encontraremos el El número de identificación Ahí Ahí Y ahora nos lo dan A ver Joder No veo bien Voy a poner Aquí en el vídeo Para que se pueda ver Cuál es la La clave Introduzco el número Y a ver ¿Veis ahí? El ID number NTC 0394 Eso os lo pongo Pues para que Simplemente si no Habéis apreciado bien En la tarjeta Podáis Tenerla más a mano Y que sea más Cómodo para vosotros Bueno Introducimos El código Que he mencionado Y como podéis ver Y de Verificación In progress Please wait Y como podéis ver Pues ha sido Satisfactoria La El bloque Bueno El esto Les echamos la tarjeta De identificación Si Nada útil Vale Se han abierto unas puertas Gracias a la tarjeta De Y creo que hay Una Veo ahí Creo que Dos Entonces vamos a una de las dos Primero Entramos Y a ver que Que nos encontramos Quien sabe Vale Mierda Hay Murciélagos O algo así Cogemos el maletín de aluminio Y a ver que habrá Y veis hay un bote de spray Y también hay balas En el lavabo hay un bote de spray Y enfrente Hay unas balas A ver si las puedo conseguir Ahí a la izquierda A ver Me ponen de los nervios Estos Por no matarlos La que estoy liando A ver que hostias Vale Ya está Balas Todas las que cojamos Es lo mejor posible Y ahora ya Simplemente salimos No hay nada más Que hacer aquí Vale Ya está Ahora vamos a la otra puerta Giramos a la izquierda Y vamos Todo recto Vemos el esto El mapa Y bueno Uf Está jodido Me tomo una hierba Esas Y ya está Sigue estando Un poco jodida Pero bueno Entramos Y a ver que pasa Un zombie Veis ahí A las espaldas De Claire Que hay como Como brillando Unas balas Bueno Primero matamos A A nuestros colegas Todavía joder Esto es Joder Más todavía Pero que pasa Vale Ya Este todavía está ahí Con ganas de jugar Ah no Ojo que fácil Vale Más balas Todavía Todas las que cojamos Van a venir bien Además que no ocupan Sitio así Ahí Creo que hay un par más Vale Ya veis Ahí uno A uno Mierda Le estaba disparando Al ato A este no No se ha quedado No se ha quedado Tumbo del todo Se ha quedado como De rodillas Joder A mi lo que no me gusta De los Resident Evil Es El que no puedas Disparar Mientras estés corriendo Mira Solo había un Un esto Vale Una puerta La puerta De la derecha No se podía abrir Y esta vez Que hay Vale Una sala Que podemos encontrar Aquí Vamos a investigar Un poco Mira Hay algo ahí Parpadeando Bueno Primero cogemos Las balas Y he visto Algo parpadeando ¿Veis algo Parpadeando ahí? Vamos ahí Pulsamos Hay un botón Pulsamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nos decían que encajaban ahí Lugar de oro Mierda Joder Mira que hacemos Pues como no salga de aquí se va a morir Hay un espacio Igual voy a dejarlas Porque yo creo que Esto ha sido lo que he activado Y me ha chapao la entrada Vale salimos Y bueno No vamos a poder cogerlo Es una pena pero bueno Antes que quedarnos ahí encerrados Pues habrá que salir Recordad que Había unas balas ahí para coger Que no se os olvide Que no las he cogido porque andaba un zombi ahí Dando vueltas O ya las he cogido Es que no las he visto Bueno Ya hemos salido Ya como no hay nada que hacer Pues salimos de aquí Abremos la puerta ¿Qué pasa? Este pavo que habrá hecho Seguro que se ha quedado encerrado dentro Como nos ha pasado a nosotros Pero como no le da mucho la cabeza Pues no dejará las Lugar de oro A ver si no me dejan las balas Vale Las había cogido eh Ya que no las había cogido Veis ahí se ha abierto Tenemos que meter un código de identificación para desactivar Hay un mensaje en el panel de control Cuando se completa dos pares Utilizar sí Hay interruptores Hay que pulsar el C y el E Eso bueno Eso es probando Yo lo miré en internet Había que hacer Así lo hacía más rápido Y ya os he puesto Que hay que poner el C y el E Y ya está Tampoco tiene Misterio Que si os ponéis a combinar Al final lo encontráis Este pavo está como una puta cabra Va su puta bola Hace lo que le da la gana Ya ves Bueno y salimos Ya Aquí ya no hay nada que hacer Yo pensaba que Que ya habíamos sacado pero Este gilipollas Ha quedado atascado Y ya sabéis He tenido que venir a A rescatarlo Como no le daba tampoco para Dejar las pistolas donde estaban Pues... Me? I am Alfred Ashford Commander of this base Oh? You must be one of Umbrella's lower level officers If you're in command of a backwater base like this one How dare you? The Ashford family is among the world's first and finest My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc Now tell me... Why have you attacked this installation? Attacked? Shortly after you arrived my base was attacked You must have informed your people of its location I still don't follow you I really don't know anything about that Unacceptable! How can you deny it? My base has been destroyed And thanks to you the experimental T-Virus was released Creating countless zombies and monsters Tell me... Who do you work for? Who sent you- Ha 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 ha! Have it your way then! You're just a rat in a cage anyway I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you Ha 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 ha! Well, it seems like it was the Nito of Ashford The one who spoke in the newspaper of the secretario And well... After this sequence of videos We've finished with this part of the guide And well... I'll see you again And until the next video A ver qué... Qué pasará? Well... Hasta otra! Adios! They are... A a A A B Bar A A C Pe A Gracias por ver el video.